Las soluciones para paliar la crisis económica actual no son fáciles. Los copagos son algunas de esas medidas que se quieren poner en marcha desde diversos colectivos. El último que hemos conocido viene de la Dirección General de Tráfico que propone realizar una tasa especial para todos aquellos que utilicen las carreteras. En Callejeando tratamos este tema. Pagar por el uso de diferentes servicios públicos se puede considerar como una medida poco fructífera para los ciudadanos. Durante esta semana se ha hablado mucho de unas declaraciones vertidas por el Subdirector General de Tráfico y Movilidad de la DGT, Federico Fernández, en las que indicaba que en momentos de crisis todos deberíamos ayudar a la tesitura económica y en este sentido apunta a introducir un copago por el uso de las carreteras. Teóricamente con la recaudación se apoyaría a la construcción de nuevas infraestructuras y así a mantener las carreteras españolas. Salimos a la calle y conocemos la opinión de los ciudadanos. ¿Qué le parece esta nueva propuesta desde la DGT para introducir ese copago en las carreteras? Bueno, previamente has tratado de explicarlo, sí que sin entenderlo, porque es algo que me parece absurdo. No sé cómo se puede imponer ese impuesto. En todo caso, a mí se me ocurre que se aumenten las tasas por expedir un carrer de conducir, pero penar el conducir o pagar un copago por conducir, no sé, ¿qué pasa? Cuando sales a la calle va a haber un municipal diciendo que tenga que coger el tique. No me lo creo, es que me parece absurdo. Ya hemos visto muchos absurdos, pero es que este sobrepasa todos los anteriores. En tiempos de crisis, por tanto, los copagos, o sea, también en tema como sanidad, ¿pueden ser necesarios o pueden ser ese acicate para ayudar a la crisis? Mira, estamos en una situación tan crítica que tenemos que hacernos a la idea de que nos van a tocar hacer copagos o otro tipo de impuestos, que todo el mundo va a tener que arribar el hombro. Pero vamos, con una cierta lógica y con un... que no sean disparatados, vamos. Copago en sanidad, me parece fuerte, pero a lo mejor hay que llegar a ello. Pues me parece fatal, porque resulta que ya pagamos bastante impuestos para que tengamos que pagar más impuestos todavía. Bueno, con el fin de poner en marcha las nuevas infraestructuras, por tanto, ¿hay soluciones de este tipo que se pueden poner en marcha bien? Bueno, pues yo qué sé, ya con lo que se está pagando es suficiente para lo que hay. Y en momentos de crisis, por tanto, copagos también en otros ámbitos como la sanidad, ¿pueden ser aceptables? Hombre, si no se pasan con los copagos, yo qué sé, hasta qué punto puede llegar esto. Pero que con los impactos que tenemos ahora mismo ya vamos bastante bien. Soluciones tenemos que dar, y hombre, que no creo que sea la más justa ahora en esta crisis que tenemos, ¿no? Pero que tendremos que apretarnos todo y colaborar como podamos. Oye, que hay que pagar un poquito por... un poco tiempo, pues mira, que vamos a salir adelante. Yo creo que es una cosa justa de que todos empujemos. O sea, que no sea todo exigir, todo sea querer derechos. También tenemos obligaciones que por ciudadanos, de tener las casas en condiciones, de ser curiosos, de ser limpios, de colaborar con los demás ciudadanos. Oye, yo lo veo una cosa descabellada, ¿eh? ¿Y copagos en otros ámbitos como la sanidad, por ejemplo? Eso ya lo veo más complicado. Eso ya lo veo más complicado. Ahí es donde es más complicado. Pero la carretera, la carretera, oye, eso necesita un mantenimiento, necesita un chocoste de hacer carreteras buenas, de hacer cosas. Y ahora ya sanidad y ya la paga de los pobres ancianos y todas esas cosas, eso sí que respetarlo con un poquillo más cuidado. Pues en principio no me parece mala idea. Sería una opción que se está realizando en otros países de Europa. Y sería pagar por quien la usa. En principio, siempre que ese dinero estuviera destinado a la conservación y puesta en valor de esa infraestructura, pues me parecería bien. ¿También otros copagos en otros ámbitos como la sanidad le parecen bien? Pues a lo mejor también habría que planteárselo. A lo mejor el todo gratuito, por pagar una pequeña cantidad, haría que mucha gente no se animara a estar todos los días, por ejemplo, en el medio de Cadecera. Especialmente la gente más mayor. No sería considerar. Bueno, no creo que por conducir tengamos que encima que pagar también. No lo veo bien. Sinceramente no lo veo bien. Por tanto, también copagos en otros ámbitos como la sanidad pueden ser fundamentales. Bueno, pues a lo mejor puede ser que para tener una buena sanidad tengamos que, bueno, que el ciudadano pagar algo, posiblemente. ¿Y en momentos de crisis de esta manera se podría salir o reflotar de alguna forma? Bueno, la crisis la tenemos todos. Entonces va a ser complicado. El ayudar económicamente es muy complicado. Pero bueno, no sé, alguna fórmula tendrá nuestra política. Asimismo, desde la DGT apuntan que en otros países europeos tienen muy extendidas sus redes de peaje que tienen un carácter no solo puramente de financiación, sino también como una herramienta para gestionar la movilidad. Si nos adentramos en otros ámbitos como la de la sanidad, la opinión pública discrepa, aunque entienden que en momentos como estos la racionalidad de los recursos públicos aparece como imprescindible para reflotar la economía. Pues yo verdaderamente no me interesa porque tengo varios vehículos, pero dentro de eso, si hay mejoras de la autovía y mejoras de servicios, pues, y si la han puesto, pues, ¿qué vamos? Si lo ponen, pues cumplir con la ley y ya está. La recaudación, por lo que han dicho, iría a la mejora de infraestructura. Pues ya está. Si es así, yo sí lo veo bien porque verdaderamente ya le he dicho que yo tengo varios vehículos y que sí lo veo bien. Y introducir el copago también en otro ámbito de la sociedad, como pueda ser la sanidad, ¿le parece bien? Bueno, pues también si es que sobra dinero de lo otro, pues también lo veo bien. Bueno, del principio no me parece mal. Mientras que las carreteras estén adecuadas, estén bien a faltar, pero con las carreteras que tenemos ahora mismo es increíble que nos quieran poner otro impuesto. Mientras cuando se mejoren las carreteras y las autovías, perfectamente me parecía perfecto. Ahora, que hay que renovar y hay que crear nuevas autovías y nuevas carreteras. De principio no me parece mal del todo. Y también, pues, normalmente solemos pagar el impuesto de circulación en la zona donde habitamos, ¿no? Pero bueno, si ahora a partir de ahí nos quieren poner otro impuesto porque quieren recaudar, pero si se recauda hay que renovarse. Si no se renueva no se puede cobrar más porque ahora, por ejemplo, yo vengo por ahí abajo del puente de Génave y es vergonzosa la carretera esa que tenemos ahí, es vergonzosa que yo tenga que pagar, por ejemplo, hombre, si hubiese una autovía en condiciones, pues no me importaría pagar, por ejemplo, 6 euros como he pagado de Cádiz a Sevilla, ¿me entiendes lo que quiero decirte? La autovía, el peaje, he pagado 6 euros, no me importaría. Ahora, si hay mala infraestructura, mal asunto, ¿me entiendes? Y introducir también copagos en otro ámbito de la sociedad como puede ser la sanidad. Bueno, ahí ya, hombre, según que propuestas, por ejemplo, serían medicamentos muy caros o algunas cosas que se aportara algo, pero por ejemplo, una simple, por ejemplo, no sé qué te voy a decir, cualquier cosilla insignificante, por ejemplo, pues no me parece bien. Ahora, por ejemplo, en el aspecto de decir, bueno, pues es un medicamento que es muy elevado a su precio o que necesita, bueno, pues si tiene poder adquisitivo, que lo pague. Si, por ejemplo, una persona que tiene menos poder adquisitivo, pues no, ¿para qué vas a pagarlo? Entonces, ahí hay que ser realistas, o sea, a la gente que tiene más hay que intentar no abusar, pero hay que cobrarles un poco más. ¿Por qué? Pues porque tiene más poder adquisitivo. Y una persona que, por ejemplo, está cobrando el desempleo no va a pagar unas pastillas 60 o 70 euros cuando no puede, ¿me entiendes? O sea, esa es la realidad total, o sea, que así estamos. Y el país, de una manera u otra hay que salir a flote, hay que intentar entre todos sacarlo a flote, pero los que más tienen son los que tienen que aportar, hasta ahora no han aportado nada, solamente son los que estamos cobrando el sueldo de 1.200 euros, pagamos y pagamos y pagamos. Entonces, los que hasta ahora han replegado mucho, esos son los que ahora mismo tienen que hacer un poco de apoyo aquí ahora mismo al país, porque el país está muy jodido ahora mismo con perdón. Pues me parece fatal, porque ya que estamos hinchados de pagar impuestos, encima que tengas que pagar por circular por la carretera, pues me parece fatal, muy mal. En momentos de crisis como los actuales, bueno, también hay que recortar en otros sitios, en otros ámbitos. ¿Un copago en sanidad también podría ser una buena medida? Tampoco, tampoco, porque si estamos parados y no tenemos prácticamente nada, encima si tenemos que pagar copago, no sé cómo nos las vamos a apañar. Hombre, siempre que sea para mejorar las carreteras, pues puede ser que tenga algo de viabilidad. Ahora, si es para grabar más a los ciudadanos, no lo vería correcto. ¿Introducir copago en otros ámbitos como la sanidad pueden ser también correctos hoy día con la crisis que corre? Digo, si es para mejorar y siempre que no sea para grabar al ciudadano, bien. Pero si, además de la crisis que tenemos, hay que pagar más cosas, pues yo creo que la ciudadanía lo vería regular. Pero que vuelvo a repetir, si es para mejorar, pues se podría considerar. Se trata de una propuesta llevada a cabo por la DGT que se tendría que estudiar y plantear seriamente por todas las consecuencias que ello acarrearía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!